Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida a una emisión más de Quasar TV, el portal virtual que transmitimos para todas y todos ustedes a través de la señal de www.mimorelia.com. Aquí iniciamos. Alrededor de las 15 horas 3 de la tarde de este jueves se reportó el descarrilamiento del tren a la altura de la tenencia Morelos de Morelia. El tren de la empresa Kansas City, que trasladaba contenedores hacia la costa del Pacífico al puerto Lázaro Cárdenas, vio detenida su marcha al salirse de la vía varios de los vagones. No se reportan heridos hasta el momento, las autoridades de protección civil salieron ya para verificar qué contenido tienen estos vagones y tomar las medidas necesarias. Asimismo, personal del Centro Michoacán de la SCT, encabezados por su director Mario Alberto Sarazúa, se trasladaron al hogar para recabar los primeros datos de este descarrilamiento. La información completa en los recuadros de la derecha. El gobernador del estado aseguró que gracias a un protocolo de seguridad que recientemente instalaron los cuerpos de seguridad al interior de los penales, se pudo dar respuesta oportuna a la balacera en el Cerezo Franco Rodríguez de Morelia. No fue grave, sin embargo, desde un día, unos días antes, tuvimos una reunión con todo el gabinete de seguridad, con las autoridades federales también, en virtud de que los acontecimientos de Zacatecas nos obligan a tener un protocolo que nos permita estar muy atentos para intentar que eso no ocurra en Michoacán. Responsabilizó directamente a los reos de la presencia de armas dentro del penal. Para Coasar TV, Fátima Miranda. Interpondrá la Comisión Estatal de Derechos Humanos una queja al Cerezo Francisco J. Mójica de Morelia por determinar que las medidas de seguridad con que cuenta vulneran la integridad de los internos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos va a iniciar una queja de oficio en relación a que se debe de garantizar la seguridad a los internos dentro de un penal. Es por ello que, bueno, ya iniciaremos solicitándole el informe a la directora del centro J. Mójica. La visitaduría de la Comisión Estatal destacó que el uso de armas de fuego durante una reña entre internos dejó en claro la falta de mecanismos adecuados para evitar la entrada de objetos ilegales al interior de este centro penitenciario. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Autoridades de los tres poderes de gobierno y de la 21 zona militar rindieron homenaje al general Lázaro Cárdenas del Río por el 114 de aniversario de su nacimiento en el obelisco que lleva su nombre. Con ofrendas florales y guardia de honor, los funcionarios estatales y municipales rindieron culto a uno de los gobernantes más reconocidos por el pueblo de México. Porque más que ser fundador de un partido, es un estadista extraordinario del siglo pasado. Para mí, uno de los mejores presidentes del país. Agregó que él es una de las personas de las que nos debemos sentir orgullosos por la trascendencia de su obra. Para Coasar TV, Fátima Miranda. El presidente de la mesa directiva del Congreso local cuestionó el proceder del secretario de Desarrollo Económico con respecto al proceso de desincorporación de la isla de La Palma. Ha habido un desaseo, sobre todo de información por parte del gobierno del Estado, encabezado en este caso por Eloy Vargas Arreola, donde se le ha pasado tratando de dar información patito al Congreso del Estado, donde nos ha tratado de mentir y nos ha mentido. Explicó que ha habido diversas inconsistencias y propuso que la desincorporación sea paulatina. Para Coasar TV, Fátima Miranda. En Michoacán existen dos millones de personas desempleadas, de las cuales el 57% se encuentra en edad productiva. Si a esto aunamos, que el 40% más o menos de las edades entre 20 y 29 años, cuando salen de las universidades, se contratan en empresas y en trabajos que no estudiaron. Agregó que en el último mes, el 73% de los afiliados a la Coparmex tuvieron una muy baja productividad. Este 73%, el 31% redujo jornadas de trabajo, inclusive tuvo gente que despedir por la situación en la que se encontraban. Anunciaron que se llevarán a cabo un Congreso de Jóvenes Emprendedores este 14 y 15 de octubre próximo. Para Coasar TV, Marina Martínez. A sus 51 años de edad, Irma Navarro Correa lucha con el cáncer por segunda ocasión en menos de cuatro años. A ella, un mal diagnóstico le quitó la posibilidad de salvar uno de sus senos. Yo fui a, primero fui con un doctor, me dijo que era grasa, y pues yo pensé que era grasa, y ya después me dolió un oído, volví a ir con otro doctor en el centro de salud allá en la Salocárdenas, el doctor Ruiz, y me dijo, me mandó a hacer una mastografía, y ahí salió que tenía cáncer de mamá. Actualmente, el centro de oncología atiende diariamente a 120 pacientes en radioterapia, y con esta nueva área para mujeres se contempla realizar en promedio 15 cirugías mensuales a mujeres con cáncer de mamá o cervicotorino para disminuir la mortalidad que ocupa el primer lugar en Michoacán. Para Coasar TV, Sandra Saenz. En esta etapa se está evaluando a través de la reforma académica universitaria la propiedad intelectual. Es muy importante que todo el desarrollo científico que se genera en la universidad sea susceptible de patentarse. Nuestra universidad no había entrado en forma colectiva en esta cultura. Queremos que toda la investigación que se desarrolle realmente pueda tener frutos, que se pueda patentar sobre todo desarrollos tecnológicos. Explicó que un número importante de universidades vive de las regalías de sus patentes, y refirió que es necesario que las y los investigadores aprovechen sus conocimientos para evitar que sus ideas sean copiadas. Con información de Fátima Miranda, Informa Coasar TV. Ciudad de la Memoria fue el título de la poesía que ganó el concurso convocado por el Ayuntamiento Moreliano para conmemorar el 468 aniversario de su fundación. Gano un premio de poesía en una capital de un estado que tiene la más amplia de las tradiciones poéticas y que tiene una de las más ricas tradiciones literarias de toda la República. Entonces mi primera reacción es de sorpresa. Asimismo premiaron a la ganadora del concurso de Juegos Florales, Gisela Noemí Linares Ortiz. Las autoridades hicieron hincapié en la importancia de rescatar el arte y la cultura en la ciudad. Para Coasar TV, Fátima Miranda. Policías ministeriales de Michoacán detuvieron en el municipio de Zacapu a 10 personas que se encontraban talando madera en forma clandestina. Al requerir a estas personas y pedirles los documentos que avalaran la tala legal de este producto, no lo obtuvieron. Al ser detenidos, los sujetos tenían en su poder dos camiones, uno de ellos cargado con 32 trozos en largas dimensiones de la especie de pino, además de equipo para talar árboles. Se les decomisó...